lecciones de la biblia a continuación hoy estudiaremos la idolatría en la educación lee un texto triste jueces capítulo 2 del ciclo número 10 y toda aquella generación también fue reunida a sus padres es decir se murieron y se levantó después de ellos otra generación que no conocía jehová ni la obra que él había hecho a israel repasemos un poco de la idolatría en la educación en israel y lo que nos está sucediendo hoy les dije en un vídeo anterior que israel estaba rodeado de muchos pueblos paganos e idólatras y entonces se dieron un conjunto de leyes para protegerlos de la falsa adoración y de la idolatría sin embargo cayeron en la trampa fallar y fallaron tanto y durante tantos años que dios tuvo que enviar profetas y enviar finalmente a cristo matan a cristo finalmente apedrean esteban y pablo tiene que comunicar en el capítulo 9 del libro de romanos una noticia triste ya no somos el pueblo elegido de dios ya no somos el pueblo que va a llevar el evangelio de salvación al mundo y dios tuvo que desechar a israel como nación pero no como individuos israel ya no cumple un papel en la profecía eso tienen que hacerse claro ahora a nosotros nos puede pasar lo mismo que israel dios nos ha dado todas las bendiciones nos ha dado la verdad bíblica una luz que muchas veces no apreciamos y nos sentamos en ella nos dio a jesucristo que puede dañarnos ese proceso educativo lo mismo que dañó el proceso educativo en israel punto uno dios dijo no se casen con los que no creen en mí un hebreo se empezó a casar con pagana o al revés no os unáis con yugo desigual oiga haga caso haga caso y un yugo desigual también puede ser un creyente de mi iglesia que no ora no estudia la biblia no participe en obra misionera ese también está incluido de yugo desigual porque no solamente creer en lo mismo sino dos personas consagradas a pero ojo casarse con gente fuera de la iglesia los sacó de la iglesia segundo el abandono de la adoración en casa llenos de tecnología llenos de artefactos y dios ausente en nuestras vidas y después nos quejamos no el culto en casa el culto familiar cada iglesia se traslada para su casa tercero el tipo de educación escolar es decir la asistencia al colegio de la iglesia yo sé que tenemos que mejorar la calidad de la educación de nuestros colegios y deberíamos unirnos deberíamos apoyarnos pero mandamos a nuestros hijos donde no cantan no leen la biblia no oran y mucho menos en casa entonces nuestros hijos les es instalado un filtro peligroso que va a dañar su cosmovisión y cuarto adorar es salvar adorar es servir adorar es ir a buscar a otros necesitamos que la familia reconsidere estos puntos que hemos perdido tómelos en serio ojo no os unáis en yugo desigual con los incrédulos muchos jóvenes y señoritas están desobedeciendo esta orden y van a pagar muy caro con lágrimas y llanto su osadía de no atender la voz de dios soy daniel herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones